Eeeeeeeh, muy buenas, soy Kronos y esta vez les traigo la noticia de que hay dos juegos en la PS Store para su descarga Y primero, muchos compas me han estado avisando que se encontraba en el apartado de ofertas un juego gratis Y es específicamente en los descuentos dobles, y al deslizarse hacia abajo encontraremos a Dead by Daylight Y sí, anteriormente ya lo han puesto varias veces para jugar al juego completo Y de hecho se ha podido buggear para seguir jugándolo, al descargar su versión demo que ves acá Pero lo malo es que la última vez que lo dieron en la PS Store, se dieron cuenta y lo parcharon Por lo tanto en teoría el bug ahora no debería funcionar, pero por si las busca cualquier novedad sobre esto les estaría avisando Y de hecho no es necesario que se lo instalen, porque según he estado viendo recién ayer avisaron que estaba en la PS Store en su Twitter oficial Y mañana 12 de junio se acabaría este periodo gratuito, así que no pierdan su tiempo descargándolo Y cualquier noticia del bug se las haré saber en un video Y entonces ahora nos dirigiremos al siguiente juego, el cual trata de Rumbleverse nuevamente Y antes yo les había avisado que estaba disponible, pero solo como su pre-descarga y recién hoy 11 de junio lo podrán jugar Pero en resumen, este juego es un free to play por parte de Epic Games, pero ahora lo liberaron para jugar de manera anticipada Por lo tanto te servirá para probar si te gusta o no, que de todos modos en unos meses lo van a poner gratis y para siempre Y aquí lo malo es que me gustaría mostrarles más a detalle como luce dentro del juego Pero al entrar te piden explícitamente que mantengas todo en secreto y que no transmitas el juego Por lo tanto no entraré a ninguna partida para ahorrarme problemas, pero ahí ustedes pueden probarlo y comentarme que tal está en la caja de comentarios Que según he estado viendo dicen que está entretenido Y entonces eso ha sido todo el video y sin más, que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario Me despido, adiós